Pues la verdad creen que caigo Bueno Este video Esta grabado Por mi Gente que voy a pasar por allá Bueno No me molesto No tiene caso Pa' que odio Solo dejo que pase Es más Si quiero caigo Ya no me piensan Pues ya no me piensan Pienso mucho La verdad Bueno pues Pensándolo bien Pues bueno Este Tal vez me odien O tal vez no Saben que hacía Que de mucho Tres años Batallando Contra esto No existe Se siente chido Bueno Ellos dijeron Si quiero lo pienso Si quiero lo siento Estoy ciego Todo el tiempo me piensan Mis muertos Ni sientes que Ni sientes que no sientes Como quedas No existe el quedado Una pregunta por allá Soy un hipócrita No importa la hipocrisia Que traigo No Cuando lo siento Cuando lo siento Cuanto lo siento Como decían En las películas Como lo decían Los muertos Él nunca se va a enterar Cayendo Pero que Chispas Solo yo lo oigo En el principio Así lo decía No creo que lo escuchen No creo que lo escuchen Es mi imaginación Así lo decía Yo Y al fin de acabo Pues nada Nunca me imaginé Me siento raro Me revuelvo mucho No puedo creer Lo que siento Si te escuchan No les creas Así Así me pasaba Este dedo Significa Nada Es un simple dedo No No insulta nada Es un dedo Nada más Alegre Por lo que hizo Por lo que hicieron Hablo bien Hablo bien No me importa Ser bueno No me importa No me importa nada Si me Hablan Por ahí Por ahí Contesto bien ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No existo No existo Si quieren Le tomen importancia Si quieren No le tomen importancia Todo el tiempo Todo el tiempo Lo haces Sida Todo el tiempo Todo el tiempo Lo haces Yo si quiero Lo hago También Todo duele Oiganme Oiganme Canijos Oiganme Canijas Canijas Cómo se carjajeaban Cómo se carjajean Ja, 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 ja Cree Duele, ¿no? Riendo Lo siente Ja, ja, ja Si sientes Chido, ¿no? Ja, ja Bueno Ah, bueno Tengo que seguir la historia también Remores por allá Ya saben que dije No existe la historia No digo más, me callo ¿Cómo aguantas eso? Yo sé tu secreto Está chido ese aire puro que sientes adentro de esa madre No menciono eso Aire Creen que duele Ya No existe el dolor Todo duele Ya te dejo Pues La neta No sé ¿Qué más va a dar? Si quiere Grita por allá ¿Crees que la pienso? Ni sé quién es He visto nomás Cree que amo Estoy ciego siempre Tú has notado el tiempo No me duele nunca Lloré por la tristeza Que de parcillar No existe la vergüenza Si quieres salen las lágrimas Todos Todos lloran No existe el animar Next ¿Qué más va a dar? Next is the lament Alright Bye Medyo ganas eh Saben como piensan Joder. Saben como piensan Joder. ¿Qué más voy a hacer? Pues seguir el juego, ¿no? Y controlarme más que nada. Control. Para mí. No existe la suerte. Ni el deseo. El deseo de buena suerte. No desea que esté. Síguelo haciendo. Güeyes. Y moras. Ya, ya. Bueno. Bye. 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 Bye.